El octavo juzgado de garantía de Santiago suspendió condicionalmente el proceso judicial contra el senador de la UDI, Iván Moreira, esto en el marco del caso Penta. Esto luego que el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, llegara a un acuerdo de salida alternativa con la defensa del parlamentario consistente en la fijación de un domicilio y el pago de 35 millones de pesos al fisco que corresponde al monto de las boletas ideológicamente falsas emitidas por sus colaboradores. Un acuerdo al que el Servicio de Impuestos Internos no puso resistencia que va a permitir a Iván Moreira retomar sus labores de senador en marzo luego de permanecer algunos meses en calidad de desaforado de la Cámara Alta. La misma medida se aplicará a otros imputados en este caso. Veamos algunas declaraciones. Nosotros quedamos tranquilos porque se aplicaba una medida que el sistema contempla para este tipo de casos cuando tienen baja penalidad que es la posibilidad de otorgar una salida alternativa, en este caso una suspensión condicional del procedimiento. Para nosotros es destacable que en el caso del señor Moreira este va a tener que hacer pago de una suma de 35 millones de pesos que es muy superior a la pena pecuniaria de 22 millones de pesos y fracción que él tendría que haber pagado en caso de ser condenado. Además, esta misma salida ha contado con la anuencia y no con la oposición por parte del Servicio de Impuestos Internos que es el querellante en esta causa y por lo tanto creemos que se cumplen los fines del sistema al aplicar esta salida tanto a él como a las personas que emitieron las boletas a su pedido. Quiero señalarles que me siento muy respaldado. Me siento respaldado fundamentalmente por el sistema de justicia, por la Corte de Apelaciones. Yo me siento respaldado por el sistema de justicia y por la Corte Suprema porque no he cometido ningún delito en los hechos. Además, el sistema de justicia ha demostrado y queda graficado con esta resolución de que aquí no ha habido impunidad alguna. Yo siento hoy día que tengo más confianza y creo más en nuestro sistema de justicia que en mis persecutores, que los señores fiscales, no les gustó el fallo, no les gustó la resolución judicial porque no les convenía y finalmente renunciaron.